Música Gracias a Dios que he llegado, donde debía llegar, a darle los buenos días a los vecinos del MAS. Saludo al Ayuntamiento, saludo a todo el público, saludo a la Junta del Campo y a San Antonio Bendito. En Mar de las Matas se dice la Mochigana desde el año 1929, en que se pone la fiesta de San Antonio, que no se celebraba. Y aquel año la cooperativa La Amistad decide que se había creado a raíz de la filoxera para importar vino y cosas de esta, había creado un sindicato, una cooperativa. Y entonces decían, vamos a celebrar la fiesta de San Antonio. Y es cuando se pone aquí la fiesta de San Antonio. Este año toca tractor, que vamos a la economía. Veo que al año que viene me sacarán una silla. Bueno, esto ha sido un cachondeo. Antes lo decían en tractor. Y yo dije, hombre, vamos a dignificar un poco la Mochiganga. Vamos a decirlo como se decía antiguamente, encima un caballo y me ponía una capa y un sombrero y tal. Pero caballos ya no quedan. Y en fin, encima del tractor. Otra vez nos lloverá. Cuando antes nunca llovía. San Antonio se parece a la feria de Agua Viva. Aquí nos tienes, Pascual, lo mismo que todos años. Todos un poco más viejos y todos con menos cuartos. El discurso es muy fácil de preparar. Ya veis que es un romance, que eso, vamos, no tiene ningún problema. Además, tan solo hace falta contar las sílabas y hasta si falta una, se pone un pues o un ya y solucionado. Y si sobra una sílaba, se quita, se termina en a o y fuera. Se ha notado que este año hay juventud en la Junta, porque la hubiera la han hecho casi más grande que nunca. ¿Qué le diré a don Miguel, que canta mucho en latín? Bien, si no lo da por escrito, no lo podemos seguir. Bien, como se esperaba, con las chascarrillos, algunos ha habido ya por mi persona, otros no. Con lo cual, ese es el atractivo, no saber lo que van a decir y a ver si sales o no sales. Que la gaste con salud y que pase un buen invierno. El que le quitó la leña al José Luis Oliveros. Muy bien, muy bien. Ayer la hoguera tuvimos mucha suerte con el tiempo, no hizo viento, con el riesgo de las hogueras, ahí está. Hice una hora muy calmada, muy buena y mucha animación alrededor de la hoguera, la gente cenando, asando y tal. Y luego, pues, como habéis visto, la procesión, mujeres vestidas de traje regional para el pan bendito y todo muy bien. No lo he hecho ninguna vez, pero voy a hacerlo este año. Tani, te echamos en falta, te mandamos un abrazo. Y aquí se acaba esta historia que no os quiero marear. Nada en esta vida es mentira, nada en la vida es verba. Viva San Antonio y arriba en el mar de las matas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!